Our God knows exactly what I need, so I remember this, let's go! When you ask, he cares, when you see, he's there ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Bienvenidos a su noticiero, Noti Explora Club Ya estamos muy cerca de Navidad, ¿cuánto nos falta? ¡Nos quedan menos de 5 días por Navidad! ¡Estamos a menos de 5 días! ¡Qué emoción! Para el día de hoy les tenemos unos super titulares, se los voy a leer Primero, adoración mediante cantos y bailes Segundo, ¿Navidad y Papua de Anoel son lo mismo? Tercero, ¿Historia de la verdadera Navidad? No feliz, 100% original, no filtros Hashtag, la verdadera Navidad Cuarta, nueva sección de nuestro noticiero Dato Curioso ¿Qué pasa compañero? Nada, nada, perdón compañero Volvemos Cuarto, nuestra nueva sección de nuestro noticiero Noti Dato Curioso Quinto, entrevista con María y José María y José Sexto, invitado ¿Cómo vivir una verdadera Navidad? Y séptimo, un secreto para los que se queden hasta el final Me encantan, me encantan los titulares de hoy ¿Vamos con qué primero? Alabanza ¿Vamos alabanza? ¡Alabanza! Ha nacido un rey Su nombre es Emanuel Su cuna encontraréis Entre un gallo, un burro y un buey Sin corona llegó En un palacio no nació Más luz y vida dio Al mundo La luz de la primera Navidad Nunca ha dejado de brillar La luz de la primera Navidad Se llama Jesús y en mí brillará Es Navidad Es Navidad Me quiero recordar Por siempre celebrar Ya no hay oscuridad En él hay libertad La luz de la primera Navidad Nunca ha dejado de brillar La luz de la primera Navidad Se llama Jesús y en mí brillará Y en mí brillará Es Navidad Es Navidad Su amor va Hasta el infinito y más allá Por siempre reinará Su amor va Hasta el infinito y más allá Y su luz brillará Su amor va Hasta el infinito y más allá Por siempre reinará Su amor va Hasta el infinito y más allá El mundo cambió En la primera Navidad Es Navidad Es Navidad Esta fecha del año Las campanas están sonando Las calles están cambiando Las esperanzas se están llenando Todos se están cantando Su amor celebrando Cristo Jesús Al mundo ha llegado Es Jesús Es Jesús Navidad Es Jesús La razón Es Jesús Navidad Es Jesús Es Jesús Naciones de salvación Llegan hoy a tu corazón Es Jesús 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 Por amor Y da nueva El regalo Todos se están cantando Su amor celebrando Cristo Jesús Al mundo ha llegado Es Jesús Es Jesús Navidad Es Jesús La razón Es Jesús Es Jesús, es Jesús Navidad es Jesús, la razón es Jesús Navidad es Jesús, es Jesús En los címicos regaló y vino a darnos salvación Es Jesús, es Jesús Navidad es Jesús, la razón es Jesús Navidad es Jesús Es Jesús, es Jesús Navidad es Jesús La razón es Jesús Navidad es Jesús Es Jesús, es Jesús Navidad es Jesús La razón es Jesús Navidad es Jesús Ese es el mundo Bueno, dice, Papá Noel y Navidad, ¿son lo mismo? Son lo mismo ¿Tú qué crees? Pues mira que, investigando, vi que era una historia de un niño que perdió a sus padres Se llamaba Nicolás, pero él era un niño muy rico, como Batman Pero su dinero se lo entregó a otros niños desamparados y comenzó a dar muchísimos regalos Entonces se generó esa figura y luego lo comenzaron a llamar San Nicolás, o sea, Papá Noel Pero Navidad es una cosa completamente diferente Navidad viene de natividad, del nacimiento, el nacimiento del niño Jesús El nacimiento de Jesús, que increíble Esta historia me recuerda que la Navidad, la verdadera Navidad, es el nacimiento de Jesús Exacto Bueno, ¿qué les parece si vamos con el tercer titular? Historia de la verdadera Navidad, no fake 100% original, no filtros Hashtag, recuerda, hashtag, la verdadera Navidad Cuéntanos Esta historia la podemos encontrar en Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7 ¡Vamos a verla! Y sucedió que por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo Este primer censo fue hecho siendo Quirino gobernador de Siria Y todos fueron a inscribirse, cada uno a su ciudad José subió también desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén Por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María su esposa, que estaba encinta Y sucedió que estando allí, se cumplieron los días de su parto, y dio a luz a su hijo primogénito Lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada Por aquellos contornos había unos pastores que pernoctaban al raso y velaban por sus rebaños Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó de luz, y ellos se llenaron de un gran temor El ángel les dijo, no temáis Porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor Y esto os servirá de señal Hallaréis al niño, envuelto en pañales, acostado en un pesebre Al instante apareció junto al ángel una multitud del ejército celestial Que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor ¿Viste esa historia? Sí ¿Sí le pusiste atención? Claro Me encanta como en un párrafo tan pequeño, cuentan una historia tan grande y tan significativa para el mundo Nació Jesús, que más importante que eso Sí, pero, ¿sabes? Tienes toda la razón, es que es muy pequeño Para extender esta historia, tenemos una nueva sección en nuestro noticiero Noti Dato Curioso, con Noti Clau Sí señores, vamos a verla Vamos Clau Bienvenidos a Noti Dati Clau Recuerden, esto es Noti Dati Clau Gracias Ricardo, Sergio y Alma de la Torre, o del Castillo de la Torre creo Hoy, niños, pónganme mucha atención, miren a la cámara y escuchen estos dos datos curiosos El primero, en el primer dato curioso, vamos a llamar a mi asistente Asistente Gracias asistente, quédate con nosotros En el primer dato curioso, vamos a ver que la distancia que recorrieron María y José Desde Nazaret hasta Belén, fueron más o menos 120 kilómetros Sí, 120 kilómetros Es como si nosotros nos fuéramos caminando desde Bogotá hasta Girardón ¿Se imaginan? Uf, qué cansancio Pero además, pensemos que María estaba embarazada y ya iba a nacer el niño Jesús O sea, estaba muy muy gordita Iban en un burrito, en el que a veces podían montarse y descansar Pero duraron caminando más o menos ocho días Uf, qué duro tuvo que ser eso Y nuestro segundo dato curioso Tiene que ver con el pesebre ¿Saben? El pesebre no es como lo vemos ahorita Que lo hacen en los centros comerciales o en algunas casas Donde lo hacen muy lindo, muy muy lindo Le ponen nieve, le ponen muchas casitas Le ponen paticos Le ponen... Pollitos Pollitos Muchas cosas bonitas Estos pesebres se ven tan lindos Pero así no fue el pesebre donde nació Jesús Donde nació Jesús era un establo Donde están los animales de la granja La vaca, el burro De pronto algún patico Pero donde nació Jesús estaban rodeados de vacas y burros Ahí nació el salvador del mundo En un lugar unido Recordemos esto siempre Y... ¡Es todo por hoy! ¡Chao! ¡Nos vemos en estudio! ¿Viste esos datos? ¡Qué interesantes! ¿Sabías todo eso? No, no sabía todo eso ¡Qué curioso! ¡Me encanta! ¡Nos encanta! Pero ¿sabes? Hay algo que me encanta mucho, mucho más ¿Qué serán? Unos invitados ¿Invitados? ¿Tenemos invitados? Tenemos unos invitados increíbles Acá me están diciendo en producción ¡Tenemos a María y a José! ¿María y José? ¡María y José acá! No, ponlos en cámara En cámara Pero antes, espera María y José, cuéntenos ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo fue? Caminar en el desierto Ir en burro Con nueve meses de embarazo Ya ibas a dar a luz Cuéntanos cómo fue Gracias Ricardo, Sergio y Alma de la Torre ¡Hola niños! Nosotros somos José y María Y hoy queremos contarles una parte pequeñita de nuestra historia Todo empezó cuando nos conocimos Nos enamoramos Y nos íbamos a casar Pero un día Se me apareció un ángel de Dios Y me dijo que Dios me había escogido Para ser la madre del Salvador Yo me llené de miedo No sabía cómo iba a ser eso Pero el ángel me dijo que tranquila Que no tuviera miedo Que el Espíritu Santo vendría sobre mí Y yo quedaría embarazada Yo decidí creerle a Dios Y le obedecí Por eso Quedé embarazada de Jesús Por mi parte Cuando supe la noticia Me asusté mucho En principio Yo no quise exponer a María públicamente Entonces Decidí dejarla en secreto ¿Qué? ¿Me ibas a dejar? Pero en secreto En secreto Cuando yo iba a hacerlo Tuve un sueño Y un ángel de Dios Me dijo que no tuviera miedo Que ese hijo Era obra del Espíritu Santo Y que cuando naciera Iba a salvar al mundo Entonces Cuando me desperté Yo decidí creer Y obedecer Nuestra historia Es de creer Y obedecer a Dios Obedecimos Cuando nos dijo Que nos fuéramos Porque el rey Herodes Había mandado Matar a todos los niños Menores de dos años Entonces Por cuidar a Jesús Nosotros nos fuimos Siempre creímos Y obedecimos a Dios Por eso nuestra vida Fue una fantástica aventura Hoy queremos invitarlos Para que ustedes también Crean Y obedezcan a Dios Chao Wow Que historia tan increíble No puedo creer Que hayan vivido Todo eso En el desierto Embarazada María y José Ustedes son mis héroes Y Jesús Claro Me parece que Es increíble Que él lo valiera ¿Tú qué piensas? Fue increíble Fue increíble Ver cómo Caminaron tanto En el desierto Llegaron a A este pesebre Y Jesús Nació ahí Qué humildad Completamente Tenemos un último invitado ¿Quieres decirnos quién es? Tenemos una invitada Increíble Ella también Nos va a contar Cómo vivir Una verdadera Navidad Vamos contigo Gis Gis No Juli Tif Bueno Hola niños Como ya saben Hemos estado hablando Y recordando La historia Del nacimiento De Jesús Hablamos de la estrella Los sabios Y más Hoy Vamos a hablar Un poco de José La Biblia dice Que era un hombre Bueno y justo Él estaba comprometido Con María Pues se iba A casar con ella Pero cuando ella Quedó embarazada Por el Espíritu Santo José empezó a dudar Y pensaba Que es lo correcto Que debo hacer Por eso Él decidió Romper su compromiso Ya no se iba A casar con María Porque no quería Que ella pasara Ninguna vergüenza Pero Un ángel del Señor Se le apareció En sus sueños Y le dijo así José Hijo de David No tengas miedo De recibir a María Por esposa Porque el niño Que lleva dentro De ella Fue concebido Por el Espíritu Santo Y tendrá un hijo Y lo llamarás Jesús Porque Él salvará Su pueblo De sus pecados Todo eso sucedió Para que se cumpliera El mensaje del Señor A través de su profeta Mire La Virgen Oseguirá un niño Y lo llamarán Emanuel Que significa Dios está con nosotros Eso fue Lo que le dijo El ángel del Señor A José En sus sueños Pero bueno Recordemos así Recordemos así muy rápido Qué fue lo que le dijo Primero No tengas miedo José Tú tranquilo Dios Tiene el control Dos Cásate con María No rompas el compromiso Tres Cuando nazca el niño Llámalo Jesús Pues Él Es el Mesías Sigamos leyendo Cuando José despertó Hizo como el ángel del Señor Le había ordenado Y recibió a María Por esposa Cuando nació su hijo José Le puso por nombre Jesús Entonces José ya no tuvo miedo Obedeció José Sí se casó con María Obedeció Y José llamó al niño Jesús Obedeció Entonces José ya no sólo Era un hombre Bueno y justo Ahora José Era un hombre Bueno Justo Y obediente Al Señor Si tú quieres leer Esta parte De la historia De Jesús Con tu familia Está en la Biblia En el libro De Mateo Capítulo 1 Versículo 18 Al 25 ¿Les parece si oramos? ¿Les parece si oramos? Ah bueno A ver Papito Dios Gracias porque tenemos la Biblia Donde podemos leer y recordar la historia de tu nacimiento Todo lo que pasaron José, María, los pastores y todos los demás Gracias porque tú naciste y viniste aquí para salvarnos Gracias porque tu nombre es Emanuel Que significa Dios está con nosotros Gracias porque tú estás con nosotros Gracias por nuestras familias y por esta Navidad Que aunque es una Navidad diferente Señor Tú estás con nosotros Gracias por todo lo que hemos aprendido en Explora Club Y ayúdanos a recordar que tú quieres que seamos obedientes Jesús Feliz Navidad En nombre tuyo Amén Feliz Navidad niños Muchas gracias por esas palabras que nos dijiste De verdad queremos esforzarnos por vivir una verdadera Navidad Y recordar que la Navidad es Jesús Es el nacimiento del niño Jesús Sí, muchas gracias De verdad es vivir una experiencia y saber que la Navidad es Jesús Recordarlo a diario y que no solamente son regalos Son chéveres, son importantes Pero la verdadera Navidad es Jesús Y para los que se quedaron hasta el último momento Tenemos nuestro secreto ¿Aquí llegó? En clasificada Niños Gracias por vivir con nosotros la experiencia de una verdadera Navidad Aquí hemos descubierto muchas cosas Las buenas nuevas La experiencia de los pastores, de los sabios, de María y José Gracias por vivir con nosotros esto Y acá dice algo más Feliz Navidad Producción, vengan, vengan Vamos todos a desearles una Feliz Navidad a los niños Hola niñas ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y feliz año nuevo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!